Debido a trabajos de refacción y mantenimiento que la Subsecretaría de Obras Públicas lleva adelante en la CAPS del Barre Unión, la misma permanecerá cerrada durante la semana. El coordinador de Obras Públicas, Matías Arrechea, y la coordinadora del CAPS, Gladys Calderón, nos comentan acerca de estos trabajos. Bueno, buenos días. Sí, es para informar a la población que el CAPS de Barre Unión va a permanecer cerrado por una semana, por reparaciones, bueno, que se venían postergando, porque es una sala, un barrio que concurre muchísima gente, y bueno, ya les hemos avisado a la población, hay un cartelito pegado en la ventana del CAPS para avisar donde están los profesionales. Algunos profesionales están en Vigitalia y otros en Barrio Belgrano. Ya está avisada la gente que están las enfermeras también y las administrativas para retirar los medicamentos que necesiten, también las recetas de PAMI, como se vienen haciendo habitualmente. La trabajadora social va a permanecer en Acción Social para su atención, así que lo que necesiten en el horario de 7 a 13 la van a encontrar en Acción Social. Bueno, las reparaciones que se están haciendo, ahora les va a explicar Matías, todo lo que hay que hacer. Bueno, es muy importante para nosotros y para la población de que esté en condiciones para trabajar, porque es un lugar de salud, necesitamos de que esté limpio, que esté como en las condiciones que corresponden. Así que bueno, pedimos a la población que tenga un poquito de paciencia, que es un lugar para que esté mejor atendido, y nosotros que somos el personal que permanecemos aquí, bueno, estemos en un lugar más agradable y más arreglado. Bueno, mi nombre es Matías Arrechea, yo soy coordinador de obras públicas, estamos trabajando acá en el CAPS de Unión con pintores, tenemos una cuadrilla de pintores, vamos a pintar todo lo que es sala de espera y salitas donde atienden los médicos. Estamos reparando paredes que estaban muy agrietadas y haciendo unos trabajos de plomería en los baños. Y estimamos que la obra va a demorar aproximadamente una semana. También se hicieron reparaciones en la salita de Villa Italia, donde arreglamos además de la sala de espera, la pintura de la sala de espera, el techo de la sala, y en la sala de Belgrano, donde también arreglamos la sala de espera y algunas salitas donde atienden los médicos. Bueno, seguimos permanentemente haciendo obras para dejar en condiciones todas las salitas. Bueno, ya le hemos manifestado a la gente de qué manera se está trabajando y agradecerle también a Matías Arrechea, porque los centros de atención primaria están abiertos desde las 7 de la mañana, algunos hasta las 6, 6 y media de la tarde. Y bueno, esto es como en nuestras casas, todos los días tenemos algo para hacer, así que temprano ya a Matías los estamos llamando cuando hay que arreglar la cerradura o que se apaga el calefactor o que pierde el sillón odontológico. Y bueno, por más que sea mi compañero de trabajo, agradecerle también que cada vez que lo necesitamos, que lo llamamos de cualquiera de las salitas, bueno, siempre tenemos una respuesta positiva.